Y ya no sufriré Ya conoces ese éxito señores Vamos a dedicarle lo esencial A todos aquellos que les han roto el corazón Están enamorados De una mujer prohibida Charlie Martínez ¡Escúchalo! Para Petito Ingobernable ¡Infieles Sota! ¡Ya no sufriré! ¡Vamos a bailar ahora! ¡Saque su bocina amplificada! ¡Échele volumen! ¡Y póngale! ¡Sabón a sabón! ¡Cao' en la cantación ¡Escuchalo! ¡Gahфф! ¡Es mañazo! Un maneto ¡Cao' en la cantación ¡Faña! Y ya no sufriré ¡Lo chavalito Luisito Fikipayo! ¡Contigo Cinta! ¡Yan a mí Martínez ¡Escúchalo! ¡Van a venir de Ingobernable! ¡Piaco de Rugido de León! ¡Cómo dice! ¡Escúchalo! ¡Valles Hernanes de Sabor Pedro y Etiquis! ¡Chabacos de la Progreso! ¡Chela Chelita! ¡Chabacos de la Progreso! 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 Que ya no sufrí Siempre de por vida contigo Oye Charly, la de segunda y de final de nuestra historia Dándole a los niños de hacer a la banda de Toluca Tú sigues viviendo en mí El alma te seguirá Todo el grupo en Pimanía Totuca Ese Chava y el famoso Gama con el Rojito de León Organización Tristes Abandonaz, el famoso Gancho Blanco, Rueda, Chivo, Choco, Pantera, Juanito Negro, Gemelo, Zona y Doce, Legas, Banda, Magdalena, Clotelungo Ambos Para la famosa Sherly Chabora, Amor, Amor Amor sin pez Chabón Toda la Kirmanía, el famoso Chiquitini, Chabón, Diana Contigo Charly Charly Martínez Muy triste y sin poder te mirar ¿Cómo dice? Desde el día que dio a usted Dice saludos para las chicas M, 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 L San Andrés Chimbal Bajal Ya contigo, Simba, gracias Y alguien de amor Todo clase, la lagrima, desconocidos Tres ocho chalacos, niños y cerebro Escato de guamante, pequeña, cereba, chela, chilita Yoco traviesos Y hoy chico, Lucina, el famoso potro Como dice hoy Escucha que bonita rola Y ya no sufriré Dice la niebla, corre el alcohuela Mercenarios, cruzan que les duele el famoso charangüe Y ya no sufriré Y ya no sufriré No y moza, lagartija, diablo Que ha venido sin papadrazo Y ya no sufriré Porque Dios así lo hizo, mi amor Agonícese va hoy Van a venir, tengo verdable Van a mi amor, Betty De Marte de Ricky, Amor Simpero Hasta Toluca Agonícese va hoy Ya se va Mi alma te seguirá Y ya no sufriré Van a el arte fresa De por vida En el cielo manda Dios en el infierno Salud A todos los talentos, los loquenitos de la veinte y nada más A todos los deliciosos ayúmenes, glaseros, abanitos, cepeteros Ya no sufriré La música con sentimiento y sabor A través de la frecuencia de Rujito de León Dos palomas al viento Libras se echaron a volar Y es que el mundo es pequeño Para su libertad Tu corazón y el mío También unidos así está Y juntos volaremos Hacia la inmensidad Mi corazón Junto a tu corazón Como palomas al viento Volando en libertad Mi corazón Junto a tu corazón Unidos para siempre Toda la eternidad Bueno, pues vamos a continuar adelante con todos ustedes Un saludo de la comia de Cafetero Los niños Master Bush Saludos de la gente de Yometla Los deliciosos Gracias por ver el video